Música Dedos son dedos, días son días Esta tarde, con mucho gusto, la bienvenida al Totem, la bienvenida a quien trajo el Totem, Mario González ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? En esta tarde de mañana, primera vez que estoy por acá en la tarde Es cierto, con toda la distancia física, con las mascarillas, con el alcohol, con el nylon, en fin, con todas las precauciones, vamos arriba Con todo ese protocolo Dale, dale Bueno, estamos escuchando a Totem, ¿qué compromiso presentar a una banda como Totem? Es decir, una banda grande como lo ha sido Totem en ese periodo que tuvo de auge, que fue entre 1971 y 1973 Y que estuvo integrado en un principio por Rubén Rada, por Eduardo Buceta, ya fallecido lamentablemente en el 2019 Que hacía la primera guitarra de Totem, con Enrique Rey, también fallecido en 1995, segunda guitarra Con Mario Chichito Cabral, en percusión, con Daniel Lobito Lagarde, en bajo Y con Roberto Galetti, también otro músico, otro baterista excepcional fallecido en el 2009 Fue el primer baterista de Totem Después se integraría con la salida de Galetti, que Galetti tuvo hasta el primer disco, para decirlo de alguna manera, de Totem Después se fue de la banda, y el baterista pasó a ser Santiago Meijenda La baterista que había tocado con el Quinto, allá en su comienzo Y bueno, ahí estábamos escuchando entonces este tema, que es del primer disco de Totem Llamado simplemente Totem, y que se llama Dedos Pasan trampías, así es mi tierra, que se resfría, y está engrimpada, de hace mil días Cuando sanará, y caminará, cuando cambiará, y podrá cantar Yo sé que tú me dirás Ves, mira Como crees en rosa Y entonces yo te diré Si, ya lo veo Sigue hermosa mi tierra Ahí estaban ustedes escuchando Dedos, este es uno de los temas más populares de la historia Del Totem por aquellos años Quizás nadie se imagina donde salió el nombre Totem, ¿no? El nombre le pertenece a Chichito Cabral Cuenta Chichito que en un viaje a Hamburgo Vio un cartel luminoso que decía Totem Y pensó que podía ser una abreviación para todos tenemos música Totem Y de allí, no estaba ni remotamente pensaba en una banda Pero dice, algún día que tenga una banda Le voy a poner este nombre, Totem Y bueno, cuando retornó a Montevideo y se dieron todas esas circunstancias Se juntaron todos los muchachos Parece que todos se pusieron de acuerdo en que se llamara Totem Esta banda que yo tuve la oportunidad de ver viviendo en Tacuarembó Cuando todavía Eduardo Larrobernois, que lo acabas de nombrar Vivía también en Tacuarembó Cuando el Tarno vivía en Tacuarembó Y toda una cantidad de músicos Y el Bocha vivía en Tacuarembó El Bocha Benavides, ¿no? El querido poeta de Tacuarembó Tuve la oportunidad de ver a Totem en un recital Cuando habían lanzado una gira por el Uruguay Tuvieron en Tacuarembó en el Cine Rex Era un cine que tenía un escenario tipo teatro Como para realizar eventos Y allí vi a esta banda Por primera vez creo que vi una banda grande en mi vida Que era esta cuando ya estaba ahí circulando ese primer disco de Totem Nos vamos a otro tema más Si al llegar la noche Vida mía Sientes que tú estás Arrepentida Querida Mi vida Mi vida Querida Querida Me tendrás mañana Mañana Todo lo que sueñas Niña mía De sentir mis besos De por vida Querida Mi vida Querida Querida El tema que estábamos escuchando de Totem se llama Mañana Podríamos decir por ejemplo que El bajista de Totem, Lobito Lagarde Tenía apenas 19 años cuando integraba Totem Todos los demás músicos ya tenían unos años más Y habían integrado bandas como el Quinto Y ya eran músicos con trayectoria Pero Lagarde era el más jovencito Los primeros ensayos de la banda se dan en 1970 Sus primeras actuaciones públicas fueron en enero del 71 La primera en el club universitario de salto En un baile realizado por la juventud del Partido Comunista El 7T en el escenario de Wonders de Paisanduy El 20 en Montevideo En el segundo concierto de La Rosa ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos hablado de esos conciertos Eran unos conciertos llamados de beat como de protesta Cuando recién se empezaba con ese tipo de géneros Y de cosas que estaban pasando en el rock de acá Seguramente le vamos a ocupar algún programa más a Totem Es grandísima la cantidad de música compuesta por Totem Pero está, hoy ya estamos sobre el tiempo Dejamos correr este tema y dejamos por acá a Totem Y nos encontramos el próximo martes seguramente ¡Gracias! 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 Todo lo que sueñas, niña mía De sentir mis besos, de por vida Querida, mi vida Querida, me sentas mañana Mañana Te dormirás Y entre tus brazos ya estaré Al despertar Estoy contigo Estás conmigo Gritaré Gritarás La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Querida Mi vida Querida Me tendrás mañana Mañana Dame de tu mano Todo lo que puedas Toma de mi mano Todo Lo que quieras Dame De tu mano Todo Lo que quieras Todo Lo que quieras